Tú eres quien se queda cuando nadie más está Tus ojos nunca mienten, dicen solo la verdad Tú me has visto llorar cuando nadie más estaba Viste caer mis lágrimas, ya besos las quitabas Tú me has visto en las buenas, pero más aún en las malas Curabas mi dolor sin entender lo que pasaba Tú siempre estás ahí cuando ni yo me importaba Te quiero ver feliz conmigo cada mañana Tú que nunca me juzgas, simplemente me quieres ¿Perdonas mis palabras?